Abrí la sesión por la preocupación que tiene la ministra, que también tenemos nosotras, que es el proyecto de Vida Libre de Violencia. Y le contaba yo lo complejo que es avanzar porque requiere una serie de análisis y hemos buscado avanzar lo más concordadamente posible entre todas, incluyendo nuestras visiones, y eso lleva tiempo de conversación. Entonces me decía la subsecretaria y Carolina que traen las indicaciones del artículo 567 que según lo que Carolina nos contó, yo creo que ella nos puede contar ahora toda la tramitación que hizo bastante grande con otros ministerios para conseguir lo que aquí viene redactado. Y por otro lado, al tiro Isabel. Y por otro lado, también concordar un procedimiento para acelerar de alguna manera la tramitación y quizás recurrir a nuestra modalidad que hemos usado en otras tramitaciones, que es armar un equipo con nuestros asesores y los asesores del ministerio para poder avanzar en este texto tan amplio. Dejo hasta ahí el tema. Bienvenida, la introducción, saludar a la ministra, bienvenida, bienvenida a la subsecretaria, no sé si nos están escuchando, y Carolina. ¿Cómo están? Senadora Allende tiene la palabra. Presidenta, bueno, en primer lugar, gracias y saludar a todas quienes están presentes. Mire, lo primero, yo quiero ser súper sincera. Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de ver a la ministra. Yo desde luego la conocí antes cuando fue alcaldesa y nos encontramos en más de una ocasión. Pero esta es una situación diferente. Yo me quiero hacer cargo por lo siguiente. Nosotros somos la Comisión de Mujer y Equidad de Género. El tema es altamente sensible. Es evidente que es algo que también es muy seguido por las distintas redes. Y yo quiero decirle con mucha sinceridad a la ministra que hay declaraciones de ella que son lamentables. Yo no me voy a referir al tema de los derechos humanos porque, obviamente, yo no me hago cargo de quiénes son los antepasados de nadie. Y si esas son sus opiniones, tiene el derecho a tenerlas. Otra cosa es como ministra, obviamente, que no puede, digamos, sustentarla públicamente. Pero yo estoy hablando de otras cosas. Tengo preocupación porque hay declaraciones hechas, tiempo atrás, por supuesto, no era ministra, en términos de los migrantes, en términos de los movimientos feministas, en términos de una situación que pasó que yo no sé nunca si se ha terminado o no de aclarar, pero que ha salido profusamente en las redes, por lo menos ha salido en el mostrador, y no me acuerdo otro medio más, pero extensamente sobre una situación que quejó una profesora que hizo una denuncia del director a su vez de una escuela que había tenido un curso y que hizo abuso, digamos, hacia una profesora más joven, nunca se investigó. De alguna manera, según la denuncia, esto se tapó. Y al final es que la profesora que hizo esta denuncia terminó, bueno, no hubo realmente acciones y no solo eso, ella terminó mal. Después tenía un problema de salud grave y se fue, digamos, pero quedó muy mal. Además, no se hizo lo que debía haberse hecho en este caso. Yo quiero saber si eso es efectivo, pero yo creo, ministra, lo digo efectivamente por el respeto que hay que tener, que no puedo dejar de decirlo. Yo no puedo actuar en esta comisión como si aquí no ha pasado nada. Yo me hago cargo que usted hizo estas declaraciones antes de asumir como ministra, pero si usted piensa eso sobre las migraciones, si usted tiene esos conceptos sobre el movimiento feminista, si pasó además eso que ocurrió, que es grave, que la denuncia que hizo la profesora es muy grave porque afectaba a una colega más joven que sufrió acoso y abuso del director y no se hizo nada, a mí me resulta extraordinariamente grave. Entonces yo no puedo actuar de verdad así tramitando como que aquí no ha pasado nada. Me gustaría a lo menos darle la oportunidad a la ministra que haga sus descargos, pero también expresarle lo que yo estoy diciendo. Si de verdad ella sustenta esas opiniones, particularmente sobre el movimiento feminista y los migrantes, a mí me resulta muy difícil trabajar en esas condiciones, lo digo sinceramente porque no es menor. O sea, estamos hablando de la ministra de género, de mujer y equidad de género. Entonces, a mi juicio, estos ministerios no son favores políticos, un ministerio que tiene que tener un compromiso, que tiene que tener un compromiso, una voluntad, un deseo de avanzar adelante en lo que queremos. Y es más, voy a terminar con esto. Yo quiero decirle además a la ministra, no solo lo que acabo de decir, sino que además, si le consta a la subsecretaria, que estuvo haciendo además de ministra subrogante, a pesar de las muchas cosas que se han anunciado como titulares, yo sigo teniendo la impresión de que las mujeres son las que más se están sufriendo en esta pandemia, lo que no es nada raro. Pero no solo por violencia intrafamiliar, no solo por la falta de apoyo, probablemente en las tareas domésticas. También yo he pedido que me den información sobre la cantidad de mujeres que han perdido el trabajo o aquellas que son como, por ejemplo, las empleadas de casa particular, como no tienen formalidad, no tienen ningún finiquito, o sea, no tienen ninguna indemnización a la cual acudir y yo no sé qué porcentaje de ella está recibiendo o no su sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, detalles que yo hasta ahora no he logrado. He logrado una larga descripción de todas las cosas que supone que se han hecho, el teléfono, la mascarilla, 19, todas esas cosas, pero tampoco sé la efectividad real. Pero yo me quiero acercar sobre todo a la primera parte. Y la segunda, antes de entrar al tema, es que yo insisto en que nosotros tenemos que ser sumamente proactivas. Hay una larga nota también que salió profusamente sobre lo que ocurrió en la situación que fue en La Serena, en su región, que también es preocupante porque obviamente se habían hecho denuncias anteriores, tenía que haber las audiencias, no las hubo, por esta situación de la pandemia, lo que motivó una reacción que yo me alegro mucho de la Corte de Apelaciones, de la Fiscalía, el Ministerio, diciendo que efectivamente no se pueden suspender las sesiones porque esto es muy grave. De hecho, terminó, las dos sesiones se suspendieron y al final el imputado terminó, digamos, que iba a ir a esas sesiones, el ex marido terminó asesinando a la mujer. Entonces también es el tercer tema, digamos, en decirlo para que sea más proactivo. Pero fundamentalmente yo me quería referirle a lo primero y que yo creo que nobleza obliga, o sea, uno tiene que decir las cosas de frente, creo que por lo menos es mi estilo y siento que necesitaba decirlas. Gracias, senadora Allende. Sobre el punto, senadora Fonbae. Gracias, presidenta. Ustedes saben, nosotros tenemos y se han manifestado en votaciones y también en opiniones, puntos de vista distintos respecto a las cosas. Y lo han tenido conmigo muchas veces. Y no por eso yo he sido de las que defiende menos los derechos de la mujer, los defiendo de una manera distinta y tengo una visión distinta. Yo tengo también mis diferencias con algunos grupos y no por eso no tengo derecho a poder estar sentada en la mesa de la Comisión de Mujeres. Nosotros tenemos visiones distintas. Y creo que eso es súper importante también decirlo y respetarlo en una democracia. Eso es así. Y yo puedo no haber tenido, o sea, haber tenido visiones muy distintas con la entonces ministra de la mujer del Partido Comunista. Las tuve y fuertes. Pero nunca me negué a trabajar con ella. Nunca. Y la verdad es que las posiciones distintas eran profundas. Bien profundas respecto a muchos temas. Pero nunca me negué a trabajar con ella ni nunca puse en duda de que ella fuera la persona nombrada por la presidenta Bachelet. Y nunca puse en duda de que la presidenta Bachelet tuviese todo el derecho a nombrar a quien ella estimara como su colaboradora. Y nunca dije que yo no estaba dispuesta a trabajar con ella. Nunca estuve, nunca dije que no estuviera dispuesta a trabajar con algún ministro de ninguno de los gobiernos anteriores. Y por lo tanto, presidenta, yo la verdad es que está bien. Uno puede todos tener su libertad de poder decir su opinión. Me parece bien. No tengo problema con eso. Estamos en una democracia. Pero lo lamento un poco porque está bien. Uno no comparte todas las opiniones. Yo hay muchas opiniones que no comparto. Pero no por eso pongo en duda de que uno quiera tener un fin positivo y que uno no quiera trabajar con una persona o piense que no está a la altura de las circunstancias para ocupar un cargo. Yo conozco a la ministra Santa Alicia hace bastante tiempo. Tengo mucha estima. Creo que es una mujer muy trabajadora y muy comprometida con los temas de la mujer. Creo que va a ser una gran ministra. Creo que probablemente las va a sorprender a muchas. Muchas tuvieron también muchas dudas. Hace un minuto con la ministra Plá. Y hubo también una crítica bastante fuerte al principio con la ministra Plá y entre medio también. Entonces yo lo que pido es que comprendamos de que tenemos visiones distintas. Pero eso no nos impide trabajar juntas. Esas visiones distintas las vamos a mantener. Se expresan en votaciones. Se expresan también en las visiones que nosotros decimos. Pero uno tiene el derecho a poder tener opiniones distintas. Y no por eso poner en duda el nombramiento del presidente. Yo, como digo, nunca lo hice en el gobierno anterior. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet con ninguno de los ministros, menos con la ministra Ramón. Así que yo, presidenta, está bien. Vamos a hacer el punto. Pero la verdad es que me siento un poco incómoda. Gracias. Gracias, senadora Fonbá. Senadora Proboste. Después, senadora Allende. Presidenta, yo quisiera respaldar las opiniones que ha señalado la senadora Isabel Allende. Esto no se trata de un tema de opiniones. Se trata de un tema de acciones. Aquí no se está juzgando las opiniones. Ella tiene, la ministra, su intermedio presidente, puede tener el legítimo derecho a pensar que el mérito que tiene, esto ha dicho en palabras de ella, ¿no? El mérito que tiene para llegar a ser ministra es porque fue mamá. No voy a juzgar esas opiniones de parte de ella. Pero sí lo que creo es que, dado que, no solo porque estamos tratando un proyecto de poder garantizar una sociedad libre de violencia, sino porque lo que queremos es generar un cambio cultural, yo creo que es importante que la ministra aclare cuál fue su rol frente a una situación de violencia. Si es que actuó adecuadamente, porque esto no es una opinión, es una acción y es vital para el camino que tenemos que seguir trazando para las mujeres. Porque lo que no puede pasar es que frente a una denuncia de una situación de acoso, quien termine perjudicada es quien intenta apoyar a una víctima de acoso. Entonces, creo que estas no son opiniones, son acciones y que es importante que la ministra la aclare antes de continuar en esta sesión. Senadora Allende. Presidenta, primero aclarar a la senadora Van Baer que es cierto que yo dije un par de opiniones de que ella ha manifestado, que yo obviamente discrepo. Me preocupa particularmente a los migrantes y a la que se refiere a movimientos feministas, porque encuentro que es muy grave que diga que propenden al cabo, que buscan el cabo. Una ministra de la mujer tiene esa opinión de los movimientos feministas, a mí me afecta, pero yo nunca he dicho que no puede estar sentada o que no puede trabajar, porque no soy yo quien la designa y tengo bastante respeto. Entonces, aclaremos las cosas, porque cuando yo he citado migrantes o sobre los movimientos feministas, es porque está directamente involucrado al tema que estamos viendo. Yo creo que no hay ninguna duda de que las migrantes también son las mujeres que más han sufrido, digamos, con la pandemia y además antes de eso, discriminación, etcétera. Entonces, si me referí, y por eso dije expresamente que no voy a referirme a otros temas de índole político ni nada de eso, porque yo soy respetuosa y entiendo que hay otros espacios. Pero yo dije, pese a ver, pero en especial dije una denuncia que yo quería decirlo de frente, como es mi estilo decirle a la micha, que dé la oportunidad de aclarar. Esta denuncia se hizo en diciembre del 2017, está, como dije, profusamente en la prensa, en su momento, y se volvió a reactivar a raíz del nombramiento y quiero saber efectivamente si las cosas transcurrían así, aunque yo sé que terminó mal, porque no se hizo una investigación, porque la profesora finalmente nunca logró que se hiciera una investigación y más aún que hubiera sanciones a supuestamente el acosador. Eso... Lo murió la Contraloría, la Contraloría ordenó el reintegro y nunca se reintegró. Y nunca se hizo, bueno, y entonces son acciones concretas. Pero quiero, de nuevo, como digo, reiterar, con eso termino, de que yo nunca dije que no iba a trabajar o que no podía trabajar. Sí dije que quería decir las cosas de frente, porque sí no puedo actuar como si no hubiese pasado nada frente a una denuncia bastante grave. Senadora Fonpa, y después Senadora Aravena. No, solo decir, Presidenta, que respecto a los dichos del movimiento feminista son opiniones también, porque cuando uno dice la exministra de la presidenta Bachelet dijo, como estoy citando, el feminismo debe ser anticapitalista. Entonces ahí hay una posición súper ideológica. Entonces yo podría haber dicho, mire, ¿sabe qué? Yo me siento atacada porque entonces quiere decir que yo no soy feminista o el feminismo tiene muchas formas muy distintas de expresarse y tiene una historia ideológica bien larga y podemos discutir. Pero esos son los dichos de la ministra del Partido Comunista de la presidenta Bachelet. Entonces yo soy una persona que cree en el libre mercado y siento que soy una persona que cree fuertemente en los derechos de la mujer y siempre tengo mucho cuidado respecto al feminismo, porque el feminismo es ideológicamente muy fuerte y muchas veces muy de izquierda. Otras veces no, pero es un movimiento que puede ser muy excluyente respecto, por ejemplo, a mujeres que defendemos el derecho derecho a la vida. Entonces, el no poder ser ministra de la mujer porque uno tiene una opinión respecto al feminismo es un problema porque entonces tenemos un problema de concepto. Porque si es que uno hace una crítica al movimiento feminista, el movimiento feminista es muy diverso y en algunas de sus expresiones es muy de izquierda. Es muy complejo muchas veces para las mujeres de centro-derecha hacer la distinción. Porque, como le digo, la ex ministra del Partido Comunista dice que para ser feminista hay que ser anticapitalista. Y es una posición política ideológica. Entonces, uno dice, bueno, yo no puedo ser mujer y defender los derechos de la mujer de centro-derecha. Eso no es así. Yo no comparto esa visión. Y de verdad que no la comparto. Y creo que es una visión súper sesgada ideológicamente. Y nunca, nunca le enrostré sus visiones ideológicas a la ministra Pascual. Nunca. Entonces, yo pido que tengamos el mismo respeto porque de verdad que es importante para el trabajo por las mujeres que no se nos mezcle porque tenemos visiones. Y yo, de hecho, yo tengo visiones a veces muy, o sea, tengo visiones respecto a ciertos movimientos feministas porque no es todo lo mismo. Críticas. Críticas. Entonces, cuando uno dice no se puede ser de centro-derecha y defender los derechos de la mujer, a mí me parece que partimos de un problema. Y eso es lo que dice mucha gente de izquierda y yo lo considero lamentable. Y vuelvo a decir, presidenta, que creo vamos a poder trabajar y creo que les va a sorprender mucho. Vamos a trabajar muy bien con la ministra y vamos a trabajar fuertemente por los derechos de toda la mujer. Gracias. Yo le vuelvo a reiterar a la senadora La senadora Aravena tiene la palabra. La senadora Aravena me pidió la palabra. Yo no puedo hacer mi hija. Senadora Aravena. Sí, no, yo solamente pedir las disculpas porque estaba en reunión con el subsecretario del Ministerio del Interior. Ustedes han sabido la situación compleja que está viviendo la Araucanía estos días y estamos viendo cómo resolver. Pero independiente de eso, que tomé parte de la conversación, yo solo, bueno, la bienvenida a la ministra porque no ha tenido la oportunidad de conocerla, decirle que al menos la impresión que yo he tenido en esta experiencia de trabajo conjunto es que más allá de las distintas miradas políticas que cada una de nosotras pueda tener legítimamente, ha habido un principio de trabajo pensado en las mujeres y en el entendido que más allá de si somos derecha o izquierda, sabemos que hoy día se requiere legislación que permita ir igualando las grandes brechas que todavía tiene la mujer, digamos, en el país, más allá en temas de violencia y otras cosas, más allá de que efectivamente hay temas valóricos que con mucho respeto también se han aceptado al interior de la comisión porque también coincido con ENA, nosotros tenemos en algunas miradas desde el punto de vista ético principalmente que tenemos diferencias y bienvenidas que sean las diferencias porque este espacio digamos de trabajo permite representación también ciudadana en un país diverso que la verdad es la cosa que yo respeto la opinión que han dado a la senadora yo creo que ir al espacio y partir iniciando esto no en el sentido de que vamos a partir mal sino que dejando las cosas claras porque justamente eso va a permitir abocarnos a la gran tarea que tenemos así que esperar que esto se resuelva con tranquilidad con respeto como ha sido siempre el tenor de esta comisión y que siga abrimando el bien de las mujeres de Chile eso solamente y bienvenida ministra que no haya tenido la oportunidad de saludarla muchas gracias presidenta muy bien la palabra la senadora y en después la señora ministra ha pedido la palabra yo quiero volver a reiterar porque nuevamente siento que me están distorsionando efectivamente son sus opiniones si ella piensa que el movimiento feminista busca el caos está bien yo creo que más que un tema ideológico pero bueno a mí francamente yo no estoy diciendo que no puede ser ministra no se pueda trabajar digo que son lamentables si esas declaraciones tan lamentables como pudo haber dicho era perfectamente que lamentable que la anterior ministra tenía esta opinión de ahí no pasa otra cosa muy distinta es lo que yo he señalado y creo que es bueno para esta comisión para el trabajo saber qué pasó con la denuncia de la profesora Noemí Cáceres y lo que pasó con la Contraloría y cómo terminó aquello eso ya es algo muy distinto no estamos hablando de opiniones aunque yo creo que en fin uno puede decir que son lamentables ciertas opiniones puntos pero a mí me interesa saber qué es lo que pasó en esa situación porque ya estamos hablando de un caso súper concreto Senadora Allende vamos a dar la palabra a la señora ministra tiene la palabra ministra ahí estamos muchas gracias señora presidenta Adriana Muñoz por su intermedio quisiera saludar a la senadora que compone esta comisión a la senadora muchas gracias también por sus palabras senadora la senadora Carmen Gloria Aravena muchas gracias también por su interés y su visión de que ese es el objetivo que tenemos en el ministerio de la mujer y vamos a tener siempre independiente de las posiciones políticas de las posiciones religiosas o sociales y de cualquier índole trabajar trabajar por el bien mayor que es el derecho igualdad y los principios básicos que nos rigen en todo lo que tiene que ver con la mujer lamento mucho senadora Isabel Allende que usted diga que no está dispuesta a trabajar fundándose en declaraciones que son absolutamente sacadas fuera de contexto la entiendo pero la respeto la respeto porque es senadora de la república la respeto por su trayectoria porque es mujer por sobre todas las cosas al igual que la senadora ya no probó usted también no comparto pero la respeto porque tenemos que trabajar en una agenda mujer que es nutrida y que tiene como pilar lo que nos ha encomendado el presidente de la república que son la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en la tolerancia cero a cualquier tipo de violencia y la violencia también es descalificación la autonomía económica de las mujeres que en estos minutos lo están pasando mal muchas jefas de hogar y sobre todo el liderazgo que lo representan tan bien todos ustedes y por lo mismo mi interés es trabajar de la mano para poder avanzar en los proyectos insisto para aclarar las dudas que tiene la senadora Isabel Ayent Villana Progoste que hay declaraciones que lamentablemente han sido sacadas de contexto yo desde el miércoles 6 de mayo soy ministra de la mujer mandato recibido con orgullo por el presidente de la república Sebastián Piñera para dar cumplimiento a cuatro ejes y pilares fundamentales en los cuales estamos trabajando pero por sobre todo la emergencia que nos ha llevado la pandemia más grande de los últimos 6 años como es el COVID-19 y por lo mismo hemos estado en diversas reuniones diversas reuniones en las cuales aprovecho de responder también las incógnitas o dudas que tiene la senadora Isabel Allende como lo son qué está pasando con las denuncias qué está pasando con el empleo hay una cifra que nos demuestra que efectivamente las denuncias de violencia están aumentando los llamados no las denuncias en fiscalía los llamados al 1455 los llamados al whatsapp más 5697007000 los llamados al 149 de carabineros pero eso no se traduce en denuncias en fiscalía hoy día tuvimos una reunión extensa con el fiscal nacional Jorge Aot quien dio instrucción a los 16 fiscales regionales para poder hacer un cruce en mi información porque claramente lo que mencionaba también una de las senadoras ojalá nunca más nos vuelva a pasar en nuestro país y es que la última víctima de femicidio en la cuarta región que es su región senadora Adriana Muñoz presidenta además de la comisión a quien por su intermedio le mando mi más sentido pésame a toda esa familia que tenía ya tres denuncias de esa joven que había sido violentada en otras ocasiones por ese agresor y esas son las cifras y las metas que nos tienen que a todas encauzar y trabajar por ese gran flagelo que nos hace sentir sin duda avergonzados como chilenos porque algo mal estamos haciendo todos y en el la última incógnita que tiene la senadora Allende que no le ha respondido disculpe no le había respondido que tiene referencia con una denuncia de una mujer quiero decirles que siempre mientras fui alcaldesa mientras fui con Sestay toda denuncia sobre todo emanada de una mujer que hubiera vulnerado cualquier tipo de derecho tenía la máxima celeridad y rigurosidad sin embargo esa denuncia nunca fueron presentados los antecedentes ni siquiera formalizado como lo solicitamos nosotros y por lo mismo se inició una investigación que la llevó a cabo la directora del DEM Teresa Arancibia pero eso no terminó con la destitución del director que sigue hasta la fecha en el establecimiento porque es un director que tiene el respaldo absoluto de toda la comunidad escolar y que nunca se pudo comprobar hecho alguno en la denuncia que existía por lo tanto insistir que siempre siempre mientras fui concejal mientras fui alcaldesa he velado y hoy día como ministra con mayor razón velaré por todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de vulneración de derechos a la mujer y en eso con la senadora Isabel Allende muchos tenemos que poder compartir porque nos une el haber tenido tantos años ella era senadora por Olmue que era una de las comunas de su circunscripción soy soy sí era me refiero cuando fui alcaldesa disculpe senadora sí soy todavía todavía hartos años así que disculpen me fui a cuando era alcaldesa pero de verdad el ánimo es el de esta ministra de poder rehusar incansablemente por todo lo que tenga que ver con el flagelo de los derechos creo que tenemos mucho por hacer ayer tuvimos una grata reunión de trabajo con la senadora Adriana Muñoz con quien nos pueden desunir posiciones políticas pero jamás el objetivo final que son las mujeres de Chile muchas de las cuales hoy día lo están pasando mal y les quiero agradecer también la votación de ayer del ingreso ético familiar porque va a beneficiar a un 64% que es cerca de un millón de mujeres que son jefas de hogar que hoy día muchas de ellas no tienen ni siquiera para comer contarles además que tenemos mucho que hacer en salud ayer estuvimos con las funcionarias de salud que están muy aproblemadas porque ellas no solo tienen que hacer la contención y recibir a los pacientes y a los posibles casos de COVID-19 sino que además tienen que cumplir metas metas que son muy exigentes en cuanto a los programas de salud en cuanto a los a los GES que son cerca de 80 patologías y por lo mismo le hemos hecho saber al ministro de salud que tienen que existir ciertas accesibilidades para el cumplimiento de metas para que no se les castigue en los bonos que les llegan a fin de año y créanme que no por ser de gobierno y no por ser ministra del presidente Sebastián Piñera y llevar a cabo la agenda mujer voy a ser vista gorda de cualquier situación que pueda afectar y que pueda corregirse en el gobierno para eso estamos para construir un país mejor que es lo que me ha encomendado el presidente Sebastián Piñera sin importar insisto el color político la religión ni ninguna diferencia que nos pueda hacer distintas en lo ideológico pero en el corazón somos todas mujeres además aclararle a la senadora Diana Proboste que jamás se me ocurriría decir algo tan aberrante como que el presidente me nombró ministra por ser mamá el ser mamá es una bendición de Dios que lo podemos tener muchas mujeres otras no pero ser mujer es mucho más que ser mamá ser mujer es hacerse un lugar en esta sociedad que nos pone tantas trabas para llegar a los lugares que todas nosotras estamos que es la posición de liderazgo y que es lo que queremos que toda mujer en Chile sea una mujer líder porque líder no es sinónimo de éxito líder también lo puede ser una jefa de hogar líder lo puede ser una artesana una campesina que hace con orgullo lo que hace y trasciende y en eso estamos en la vida para dejar huella así que el mejor de los ánimos para poder trabajar en conjunto sin mirar jamás el cuerpo político y espero que toda opinión que haya dicho en el pasado como alcaldesa o como candidata gobernadora regional sea mirada en el contexto que lo dije y no sacada de contexto de verdad senadora hay muchas cosas que se sacan de contexto y lo lamento y algún día con más calma y personalmente tendré la posibilidad quizás de explicárselas pero es lo que puedo decirles que lamentablemente hay cosas que se sacan de contexto e insisto como alcaldesa siempre velé por los derechos de la mujer y más aún siendo ministra lo haré impensablemente que es el deber que tengo por mandato presidencia muchas gracias gracias ministra yo quisiera valorar el planteamiento que ha hecho la senadora yende la senadora proboste porque ha sido un planteamiento directo y franco y eso creo que ayuda muchísimo a generar un espacio de trabajo sólido y eficiente eficaz porque tenemos una enorme responsabilidad de responder a las mujeres de Chile entonces es importante también que usted ministra se haya hecho cargo de los planteamientos y lo mejor es poner en la mesa lo que uno piensa lo que en realidad yo comparto con las colegas hay esa duda está esa incertidumbre en relación a dichos que se han planteado en el pasado que para nosotros son sensibles el tema del feminismo el movimiento es muy importante y también el tema del trato a funcionarios que yo creo que ha sido el planteamiento de la senadora yende con lo que ha sucedido acá en la región de Valparaíso pero dicho aquello yo quisiera señalar que el feminismo es una corriente política filosófica social que es profundamente transgresora pero culturalmente transgresora yo creo que uno no puede decir mira yo soy de izquierda centro derecha yo soy feminista porque lucho por un cambio profundo estructural del patriarcado que una cultura que genera genera desigualdad y eso yo creo que hemos empezado a compartirlo muchas mujeres desde el centro la izquierda a la derecha porque hemos podido avanzar en un cambio institucional muy profundo y creo yo que desde esta comisión podemos ir construyendo cada vez más avances porque si uno mira para atrás el siglo XX donde venimos por lo menos yo me ubico ahí en ese feminismo del siglo XX uno mira lo que ocurrió en esos años lo que ocurre hoy día y un avance sideral y eso habla muy bien de lo que las mujeres las feministas hemos podido avanzar así es que en ese espíritu ministra quisiéramos seguir trabajando con franqueza con un diálogo directo y siempre decir las cosas ayuda siempre transmitir los malestares ayuda y por cierto buscar la forma mejor de poder abordar yo le digo el cuaderno porque lo miro y que me aboto son como 200 páginas hay 400 indicaciones y creo que hay una hay una urgencia que nosotros legislemos en materia de lograr construir al menos desde la institucionalidad y de la ley situaciones en que las mujeres vivan menos violencia y tengan más protección más prevención entonces en esa línea yo quisiera dejar entonces la palabra senadora Allende y empezar a no sé si están de acuerdo a empezar a debatir el proyecto o se sigue debatiendo el tema dejo la palabra vuelvo a reiterar si yo nunca he dicho que no vamos a trabajar así que no es ese mi tema y ya está creo que bastante aclarado no sé si exactamente pasó eso con la denuncia de la profesora pero eso es otro cuento en algún momento se podrá ver más en detalle pero pero lo que yo quiero es señalar lo siguiente creo que es muy importante bueno como vamos a empezar a trabajar pero lo último que alcanzó a decir la ministra si le quiero aclarar algo porque ella dijo de él de que gracias al ingreso que es un tema ético un millón o algo así de mujeres primero no sé si hacer un millón de mujeres quiero aclarar nomás que con respecto al ingreso si se refería al ingreso familiar de emergencia que aprobamos en el día de ayer que no tuvimos nosotros que siempre criticamos respecto a digamos su insuficiencia y la cobertura pero gracias gracias a la oposición fue que se logró que entraran mujeres a partir de 70 años de la tercera edad esto no es un tema que lo contenía inicialmente no quiero dejarlo pasar porque fue así este ingreso familiar ético nosotros tenemos varias críticas ahora las voy a repetir no es el caso ayer ya se votó por algo nosotros tuvimos una abstención por supuesto que se aprobó porque además el reglamento del Senado pero quiero decir que fue la oposición que consiguió que a lo menos en la discriminación que este proyecto tenía en la discriminación que contemplaba entre hogares formales e informales entre otras cosas bastaba que tuviera una presión básica solidaria para que se considera formal y por lo tanto recibía la mitad o un terzo eso quiero decir que lo que se logró de que por lo menos mayores de 30 años que evidentemente va a favorecer a hombres y mujeres fundamentalmente mujeres eso se logró gracias a la conducta que logramos tener a pesar que alguien ahí en el Senado dijo que habíamos perdido el tiempo nosotros consideramos que no lo perdimos porque logramos a lo menos incluir a ese grupo muy importante quería aclararlo Presidenta antes de que entráramos y antes de entrar propiamente al proyecto yo creo que sería bueno que dieran una vuelta la Presidenta imagino que está de acuerdo sobre todo este caso que pasó en la Serena que es muy dramático entonces yo creo que nosotros tenemos que reforzar y ojalá oficiar de que o estar de acuerdo yo entiendo que el fiscal Abbot estuvo muy de acuerdo digamos y entiendo que también la Corte de Apelaciones hizo un acordado no sé si estoy mal me corrigen pero entiendo que la Corte de Apelaciones hizo un acordado señalando que no se pueden posponer las audiencias por razón de la pandemia que signifique lo que pasó en dos oportunidades se pospuso la audiencia y pasó el tiempo y al final murió esta mujer en mano de este ex marido entonces creo que es muy importante que nosotros como Comisión de Mujer estemos de acuerdo que no se puede posponer y si eso es un autoacordado estamos muy de acuerdo y si además la Fiscalía ha tomado nota de esto también estamos muy de acuerdo y por lo tanto simplemente si es así concordar y enhorabuena que se haya tomado en consideración a partir de lo trágico que ocurrió justamente en la Serena esto fue en la Serena y es muy lamentable bueno yo creo que con la subsecretaria cuando estaba de ministra suplente conversamos este autoacordado y fue una de las primeras medidas creo que tomó el ministerio de plantear a los tribunales que prorrogara por seis meses las cautelares y también no suspendiera las audiencias entonces creo que ahí hay que hacer un seguimiento y nos puede corregir la subsecretaria un seguimiento a ese autoacordado y por otro lado yo quiero seguir insistiendo como los fenicios en el proyecto de ley que establece el seguimiento telemático de las medidas cautelares y yo creo que ahí ni nuestro gobierno ni el actual han tenido voluntad reflejada en recursos para instalar este sistema el ministro Larraín anunció y el presidente anunció hace algún tiempo el ingreso de un nuevo proyecto que plantea este mismo tema pero no solamente para las mujeres sino que general ahora eso va a significar cuatro años más tres años más dos años más de tramitación y no vamos a poder tener un instrumento que hoy día está en la comisión de familia de la cámara fue aprobado en la sala volvió con indicaciones y está ahí hace dos años en la comisión de familia entonces yo creo que podríamos seguir insistiendo en que en la cámara de diputados incorpore las indicaciones el gobierno y puede ser ley en cuestión de seis meses yo creo que eso sí que podríamos tener como voluntad de insistir porque también sirve para las mujeres que están confinadas poder tener el botón de pánico yo sé que el ministerio de la mujer intaló este chat pero es un chat que tiene que tener un vínculo con los planes cuadrantes con los tribunales con la PDI porque si no hay que tener un turno de funcionarios del Senamec atendiendo las denuncias sin una operatividad y sin una concurrencia directa entonces yo creo que se puede seguir y estoy de acuerdo que saquemos y agradezco un oficio un apoyo de la comisión a revisar este autocordado y establecer por qué no se están cumpliendo los tribunales en la Serena no sé si Carolina la subsecretaria nos puede recordar se acuerda que lo conversamos el tema del autocordado el seguimiento las cautelares etcétera senadora Fonbad y senadora Proboste y después la ministra o Carolina habían pedido la palabra senadora Fonbad yo considero que es súper relevante como plantea la senadora Allende que nosotros tengamos un planteamiento respecto a este caso también como respecto al caso en la Serena que lo lo manifestó también la senadora Carmen Gloria Aravena en su minuto en una conversación nos llamó la atención ella o sea nos dio la información digamos y es sumamente es bien terrible o sea es dramático lo que ahí ocurrió y yo entendía tal como usted dice que aquí hay un autocordado y que esto no debiera haber ocurrido pero la pregunta entonces es por qué ocurrió o es quizás yo lo entendí mal que la reacción de la Corte Suprema viene después después del caso de la Serena no antes si es que viene después del caso de la Serena es lamentable porque quiere decir que no hubo no se previó que esto podía ocurrir si es que es antes del caso de la Serena la pregunta es si es que entonces no se está cumpliendo y entonces hay un problema que es aún más aún más grave porque entonces puede que esté ocurriendo en otros lugares también y ahí yo no sé si es que quizás la subsecretaria o la ministra no lo pueda aclarar sino también si es que esto es o sea no sé si me estoy creo que me estoy explicando muy mal pero si es que el caso si es que la Corte Suprema había hecho este autocordado antes de lo que ocurrió en la Serena yo pediría que entonces nuestra nuestro oficio se dirigiera también a la Corte Suprema para preguntar por qué no se cumplió si es que fue antes y si es que es después entonces ver si es que ellos tienen algún levantamiento de estos casos realmente llegó la instrucción a todos los lugares porque puede estar ocurriendo en otro lugar y después nos enteramos por la lamentable situación y respecto al asunto telemático yo estoy de acuerdo con usted Presidenta esto en algún minuto nosotros lo conversamos en la comisión creo que si es que se hace un proyecto para todos claro va a ser mucho más complejo pero si se hace solo para el caso de las mujeres es más rápido creo que sería muy interesante poder hacerlo porque en los casos donde el cumplimiento de las cautelares es realmente súper importante entonces quizá pedirle a la ministra si pudiéramos ahí juntar todas las iniciativas que hay en torno al cumplimiento de las cautelares en el caso de violencia intrafamiliar porque hay distintas iniciativas que se pueden que se pueden tomar por ejemplo hay una que se ha conversado que es muy pertinente en la situación que estamos viviendo actualmente que una de las cautelares sea de que el agresor tenga que salir del hogar común porque en la situación que nosotros estamos viviendo actualmente es tremendo entonces no sé quizá pudiésemos juntar todas esas iniciativas y tramitarlas de manera rápida a mí el botón de pánico que ha impulsado la presidenta entiendo la presidenta porque usted es cierto presidenta que lo está impulsando porque nos llegó una información de la senadora proboste entonces quizá yo estoy confundiendo pero me parece que también puede ser una iniciativa muy interesante creo que el tema de las cautelares es un gran tema presidente gracias senadora fonda senadora proboste me había pedido la palabra es una iniciativa de la senadora muñoz de hace ya harto tiempo de hecho el senado ya lo aprobó en el periodo pasado y está en la cámara y creo que sería muy importante a propósito de estos temas de lo que nos advertía también la senadora Aravena que le pudiésemos pedir al al ejecutivo que le dé sumurgencia a esta tramitación presidenta yo quiero sumarme también a las solicitudes que han hecho las senadoras para enviar este oficio a la corte suprema y también quisiera preguntarle en ese oficio y intermedio solicitar si es que así tiene bien la comisión acordar que preguntemos qué es lo que está pasando con con el régimen de visitas porque nosotros recibimos durante la semana pasada una denuncia de una mujer de la provincia del Vasco que tiene régimen de visitas el papá a pesar de que había secuestrado a los niños igual la justicia le dio la tutela al hombre y ahora lo tienen impedido de ver a sus hijos tres hijos entonces creo que sería importante también preguntar en términos generales si esto obedece a una decisión particular de una corte de apelaciones o si existe también un auto acordado de la corte suprema para restringir un derecho como lo es el régimen de visita durante esta pandemia su presidente plantea la senadora probó este es bien importante a mí también me llegó el mismo caso porque está en tu región y hay otras personas que lo plantean y lo está viendo Lisa Walker también que está defendiendo entonces la idea es poder preguntar cuántos casos de suspensión temporal ha habido de esto en relación al régimen de relación directa y regular de padres separados que eso se no sé si son muchos casos pero aunque sea uno está perjudicando a uno de los padres que tenía un régimen de visita y que se suspende hoy día por la pandemia entonces también yo creo que es bien pertinente que se pudiera oficiar en ese tema me había pedido la palabra señora ministra o Carolina la subsecretaria sí hola buenas tardes presidenta por su intermedio saludo al resto de las senadoras y a Pilar a los integrantes no alcanzo a ver si hay alguien más comentar respecto del caso de la serena nosotros bueno apenas sucedió el caso nos comunicamos estaba yo de ministra subrogante ese mismo día conversé con el fiscal nacional por teléfono después nos contactamos con el poder judicial también nosotros ustedes saben que tenemos un circuito operativo que nos estamos juntando una vez a la semana en el cual participa Carolina Contreras y bueno entre otras cosas ahí lo que sucedió es que efectivamente había tres denuncias y las tres denuncias en la pauta unificada de riesgo estaba catalogado de riesgo leve y aunque parezca increíble pero lo que pasaba es que aunque hubiera más de una denuncia al ser cada nueva denuncia se toma como como caso nuevo entonces era leve y por lo tanto no estaba en el nivel de riesgo que requería es una que que el hecho de la recurrencia por sí mismo uno entiende que aumenta el riesgo porque las denuncias fueron un lapso de dos meses o tres meses una vez al mes digamos las tres las tres denuncias entonces eso y después de la de la reunión de hecho Fiscalía o el Poder Judicial claro se mandó la instrucción a Fiscalía instruyó a todos a todos los fiscales regionales que consideraran que todas las todas las nuevas denuncias hechas por la misma persona tienen que ser miradas en su conjunto a todas las luces parece de 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 todo sentido común no es verdad pero lamentablemente así así no operada y son parte de las deficiencias que tiene nuestro sistema que tenemos que ir mejorando gracias a Dios ya se dio la instrucción a todos los fiscales regionales el auto acordado el acta 53 del Poder Judicial es anterior es anterior al caso es de abril 8 de abril 8 de abril y el femicidio fue el 27 entonces mucho más grave presidenta perdón pero mucho más grave muy grave vamos a hacer vamos a hacer los oficios correspondientes entonces también el de solicitar urgencia al proyecto telemático son tres oficios uno por el tema de las visitas que se suspenden a la Corte Suprema el caso de la Serena de la Serena y la urgencia del yo me comprometo a manifestarle al presidente lo que plantea la senadora Yasma Probosti y todas en el fondo que es la urgencia al igual como lo hacía la senadora Bombay Carmen Gloria Abena bueno toda la comisión de mujer la urgencia del seguimiento telemático es un proyecto que hay que decirlo no lo vamos a poder aplicar a fin de año porque requiere de una serie de acciones administrativas pero sí decirles contarles que a través del CERNAMED tenemos un plan piloto que vamos a iniciar en 500 mujeres ese plan piloto ya se licitó para poder el día que implementemos este proyecto al cual estoy segura el presidente le dará su urgencia porque voy a manifestar la solicitud de ustedes para que pueda trabajarse con prontitud no ha sido ingresado el proyecto telemático ha sido anunciado por él pero no ha sido ingresado así que para que se ingrese con la urgencia del día muchas gracias gracias ministra lo que pasa es que yo conversé hace un tiempo con el ministro Larraín que me contó de ingreso a este proyecto de seguimiento telemático de cautelares pero en general entonces eso significa que vamos a estar dos años más y le solicité en ese momento que pudiesen incorporar indicaciones a este proyecto que lleva seis años en el parlamento él hizo una gestión con el presidente y en esa época estaba la ministra que también estaba comprometida pero no prosperó esa gestión y estamos todavía esperando no tenemos nada entonces ojalá pudiéramos ya que esto le falta unos dos o tres meses de tramitación tener este instrumento tan importante para intervenir en la defensa de la vida de las mujeres eso alguien me pidió la palabra y si no iniciamos la tramitación del proyecto creo que vienen acá tenemos las indicaciones que se comprometió el ministerio de traer propuestas del artículo cinco seis y siete sobre el título dos de los deberes del estado presidenta una acotación nomás el título dos se denomina obligaciones de los órganos del estado eso es lo que acordó la comisión aprobó una indicación por unanimidad por si acaso así se llama el título obligaciones de los órganos del estado presenta senadora ¿será posible por su intermedio que la secretaria que Pilar nos mande por favor el texto a nuestros correos se lo vamos a enviar de inmediato a todas las senadoras que están a distancia muchas gracias lo logras ver está puesto en el lo veo lo veo pero pero para poder tenerlo y después poder revisarlo presidenta por favor no hay ningún problema podemos trabajar en él no hay problema lo veo acá en la en la pantalla entonces le da la palabra no sea la ministra al gobierno que nos ha nos ha traído estas indicaciones para poder irlas mirando tiene la palabra la ministra muchas gracias muchas gracias presidenta por su intermedio pedirle la palabra a la encargada técnica de esa que es carolina que ya viene trabajando hace algún tiempo con ustedes ella nos va a explicar las indicaciones a las cuales hacen mención carolina contrera porque tenemos dos carolinas cierto carolina contrera muchas gracias presidenta por su intermedio a toda la senadora presente en esta decisión quiero señalar varias cosas en primer lugar señalar que el compromiso de nosotros desde el ministerio fue hacer una propuesta de redacción de nuevos artículos siendo que nosotros lo enviamos para que lo podamos ver desde hoy día les quiero comentar también lo siguiente nosotros realizamos los informes del trámite anterior y ahí nos dimos cuenta que hubo varias indicaciones que también fueron inadmisibles y que hubo una la ministra la ex ministra en su oportunidad se comprometió a mejorar la redacción de estos artículos y en virtud de eso nosotros tomando las indicaciones de ustedes que básicamente eran todos iguales respecto voy a partir por el artículo 5 eran todos iguales en el sentido de que lo que se hacía era vaciar el artículo 7 de la convención Belén-Dópará completo en este artículo 5 y fieles a lo que hemos siempre señalado que no nos no nos gusta que sea en forma tan taxativa mencionar lo que tienen que haber en este caso los deberes preferimos hacerlo en forma genérica considerando dos documentos documentos que son importantes y por supuesto el artículo o sea por supuesto la convención Belén-Dópará consideramos un documento un informe técnico que hace la MESECVI que es el mecanismo de seguimiento de la convención Belén-Dópará en donde habla de lo que es la debida diligencia que es básicamente lo que señala el artículo 7 de la convención y principalmente nos guiamos por el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género es decir por los principios en uno de sus básicamente en la página 22 habla del estándar internacional de la debida diligencia aplicado a la violencia contra la mujer y también tomamos en cuenta nuestra propia legislación lo que nosotros ya tenemos y la forma en que trabaja el CERNAMED cuando se relaciona con las mujeres víctimas de violencia me refiero a las orientaciones técnicas que tienen estos dispositivos entonces en virtud de eso lo que nosotros hicimos fue señalar que los órganos del Estado que desarrollan políticas plan y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones en el marco de sus competencias establecerán medidas de prevención protección atención sanción y la declaración para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley el modelo de protocolo cuando se refiere a la debida diligencia lo que hace es señalar que las mujeres víctimas de violencia deben ser tratadas en forma sistémica y de manera integral y es por eso que nosotros consideramos que este artículo lo que tiene que tener es la descripción de lo que es la debida diligencia específicamente para que no quede ninguna duda y se me olvidó mencionar que además en la glosa en la glosa 10 del presupuesto 2020 también se nos agrega una nueva obligación un nuevo deber que es aquel de reparar a las mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia por agentes del Estado y eso nos significó a nosotros como servicio tener que capacitar a nuestra a las personas que trabajan con nosotros para este hecho por lo tanto creemos que lo que está mencionado en este segundo inciso abarca de mejor manera lo que lo que ustedes quisieron decir a copiar el artículo séptimo porque si nos quedamos solo en el artículo séptimo a lo mejor podemos limitar y nosotros quisimos ampliarlo a todos los otros además señalar que lo que sale en el artículo séptimo cada una de sus letras está también recogido en otras indicaciones que van más adelante cuando hablamos del acceso o de la protección de las mujeres y del acceso a las mujeres a la justicia por eso nosotros el artículo quinto lo redactamos de esta forma no sé si vamos artículo por artículo o hablo de los tres en conjunto y después nos vamos conversando sí sí me señala Tomás que me está acá soplando al frente que respecto a lo que dijo Pilar que tiene toda la razón el título segundo que se aprobó es de las obligaciones del Estado pero como nosotros ponemos en estos tres artículos los deberes del Estado porque eso es lo que nosotros queremos señalar debiera de cambiarse el título a los deberes del Estado solamente por eso lo puse ahí como para que no se me olvidara esa sugerencia respecto del artículo sexto lo que ustedes proponían en sus indicaciones era que pudiéramos integrar específicamente al Poder Judicial no eso ya estaba para que no se me olvidara que pudiéramos incluir a la Corporación de Asistencia Judicial la Defensoría Penal Pública el Servicio Nacional de Menores el Servicio Médico Legal y los comillas la Academia Judicial pero como la Academia Judicial pertenece al Poder Judicial lo dejamos incluido dentro de ellos porque les compete a ellos y respecto al Servicio Nacional de Menores o como sabemos que cuando se cambie hay una modificación va a ser el organismo continuador por lo tanto no es necesario hacer alguna discusión respecto de eso así es que nosotros sí lo agregamos promoviendo las indicaciones de ustedes y finalmente una indicación nuestra que está presentada ya es el último inciso del artículo sexto que habla de una obligación que tiene el Ministerio de la Mujer y la Quella y Género de presentar un listado de programas disponibles para cada territorio jurisdiccional al Poder Judicial y al Ministerio Público esta indicación nosotros la tomamos recogiendo una solicitud de magistrados que muchas veces les pasaba que llegaban estaban en la audiencia y no sabían cuál era cuál era la oferta programática vigente que tenían en el minuto y no sabían a dónde hacer las derivaciones y eso muchas veces queda pendiente y con el objeto de darle celeridad precisamente a las derivaciones que se le hacen a las mujeres desde los tribunales decidimos hacer esto que nosotros hacíamos en forma anual ahora hacerlo en forma trimestral por eso se agrega esa indicación ahí y yo lo copié al tiro como parte del artículo y respecto del artículo séptimo respecto a los deberes del personal nosotros hicimos solamente pusimos del personal porque estamos hablando de todos los órganos del estado y cuando hablamos del personal de todos los órganos del estado incluye a todas las personas es decir planta contrata honorario o aquellos que están sujetos a contrato de trabajo por eso lo hicimos forma genérica para que se viera más limpia la definición y a continuación pusimos que en el ejercicio de sus funciones se abstenga de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y agregamos para estos efectos se sancionará a quien incumple con lo referido en este artículo conformidad por las leyes y reglamentos vigentes esta redacción nosotros la trabajamos con PEC3 PIP3 Ministerio de Justicia porque los otros ministerios ya nos habían dado la aprobación respecto de las otras instituciones que se agregan así que ese fue el trabajo que hicimos y es lo que le queremos presentar en el día de hoy para que se discuta en este minuto muchas gracias presidenta muchas gracias Carolina se ofrezco la palabra sobre la propuesta de los tres artículos senadora aprobó presidenta si pudiésemos precisamente colocar en la propuesta del artículo sexto porque en ese artículo la diferencia que teníamos era que se eliminaba la perspectiva de género y también el interés en que se agreguen de porque es presidenta si es que está agregado las fuerzas armadas ¿Yasma? ¿Sí? Es que perdón para poder seguirte ¿en qué parte estás tú del texto de ustedes? No es que el artículo sexto acuérdate que el señal del ejecutivo lo retiraron para traer esta propuesta nuestra ¿no? Si eso es que la nuestra preocupación del texto original de la propuesta original del ejecutivo era que no se había incorporado la perspectiva de género esa era una de las preocupaciones entonces por eso quería verlo porque el ejecutivo en algún momento dijo que lo podía plantear en el quinto entonces como en esta conversación a veces va pasando más rápido la lámina mejor preguntarle al ejecutivo directamente donde se incluyó la perspectiva de géneros en el quinto o en el sexto si es que se incorpora finalmente a otras instituciones como gendarmería fuerzas armadas que fue también parte de lo que se discutió en el artículo sexto original del del ejecutivo y esas son mis dudas presentes Muy bien gracias se lo aprobó entonces en la consulta Carolina puede hacerse cargo de la consulta Quiero recordar que en la última comisión se aprobó una indicación del ejecutivo que agregaba un inciso primero al artículo quinto y está por aquí que dice los órganos del Estado en el marco de competencia de la gran por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones y eso quedó aprobado que incorporaron en el artículo quinto por eso nos retiramos del artículo sexto era la indicación ciento ocho del comparado si Carolina se puede acercar un poquitito más al micrófono sé que tienen que mantener distancia social pero me cuesta un poquitito entenderla vuelvo a repetir en la comisión pasada me saco la máscara porque además me ahogo en la comisión pasada se aprobó el artículo ciento ocho que agregaba un inciso primero al artículo quinto y que dicen los órganos del estado en el marco sus competencias velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones entonces como quedó incorporado en el artículo quinto nosotros retiramos la frase del artículo sexto para que quede coherente y en el sexto en la porque veo que están incorporados los las instituciones para la página siguiente ahí dice entregará orientaciones directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia al poder judicial al ministerio público carabineros la policía de investigaciones la corporación de asistencia judicial la defensoría penal pública el servicio nacional de menores el servicio médico legal porque ahí habíamos hablado de incorporar a las fuerzas armadas yo lo tengo aquí anotado en mis apuntes en la página treinta del comparado hay una indicación de las senadoras Allende Muñoz y Proboste para agregar gendarmería fuerzas armadas claro entonces por eso la idea era que se incorporaran en el mismo porque la indicación no es al sexto que la votamos no pero reciente a mí me parece que bien incluir parece que tampoco está si lo miro yo así rápido tampoco está gendarmería que a mí me parece que es bueno que esté y me parece bien ambos planteamientos de la senadora Proboste creo que tampoco está gendarmería está solo carabinero y PDI entonces incorporaríamos en la indicación 117 incorporaríamos esa frase gendarmería fuerzas armadas a continuación a continuación entonces en el artículo 6 que está proponiendo el ejecutivo en el inciso 3 lo quieren poner a continuación de la policía de investigaciones de Chile ahí podría ser gendarmería comas fuerzas armadas y luego la corporación de asistencia judicial la defensoría penal pública entonces estaría de acuerdo incorporar esa disposición de la indicación 117 en ese párrafo muy bien senadora Fonbae estaría de acuerdo si tengo una consulta digan el ejecutivo lo dejó fuera por alguna porque se les pasó o porque tienen alguna razón y quizás nos preguntamos y tienen alguna razón muy bien quien se hace cargo de la pregunta de la senadora Fonbae aunque yo encuentro que tiene todo sentido que estén adentro pero Carolina tiene la palabra tiene la palabra a Carolina muchas gracias presidenta si ustedes se fijan en el inciso primero está el ministerio de ofensión nacional y el ministerio de justicia de derechos humanos para todo lo más genérico y después si se fijan en el inciso tercero que es el que estamos hablando se refiere especialmente a capacitaciones sobre violencia contra las mujeres y por qué están mencionados estos que están acá porque son aquellos que integran el circuito intersectorial que trabaja con la violencia contra las mujeres por eso incorporamos a ellos acá porque es para directrices de capacitación específicamente en violencia contra las mujeres pero en el inciso primero están incluidos los otros para el resto de los otros deberes por eso en el inciso primero está defensa nacional ahí está la fuerza del mar y está el ministerio de justicia y derecho humano y ahí está gendarmería inscribido esa es la explicación por qué lo hicimos de esta forma presidenta pero en mi opinión es mejor que quede explícito la incorporación en el párrafo tercero en el inciso tercero yo lo propondría para votación senadora probó ¿qué más está? la senadora Aravena senadora Allende ahí las veo senadora Allende está pidiendo la palabra ya muy bien senadora Allende está pidiendo la palabra senadora Aravena y senadora Fonbae yo voy a pedir disculpas pero esto es perdida porque yo yo que entendía que íbamos a ver la indicación 107 nuestra que está relacionada con el artículo quinto obligación del estado no se vio o yo me quedé atrasada o no me di cuenta porque entonces necesito saber qué pasó porque nosotros en esa indicación la 107 que bastante la que se están viendo ahora la 117 pero no es el tema en la 107 para nosotros establecíamos digamos que establece la condena del estado a toda forma de violencia para que se adopten justamente todas las medidas para radicarla entonces nuestra modificación el concepto de ver por obligación porque tiene un estándar en relación a lo que expresó el instituto nacional de derechos humanos y otras organizaciones en el trámite de la cámara diputada mayor y por eso el verbo rector es más importante en lugar de promover y propender es definir las obligaciones estatales el mandato legal que establece digamos los órganos del estado o sea es más acorde incluso a lo que son nuestros propios compromisos con suscritos por Chile digamos y que establece al estado las obligaciones sobre la garantía de estos derechos humanos entonces yo me quedé no sé qué pasó con esa indicación yo sé que estamos más atrás pero me quedé perdida estamos recordando acá con nuestra secretaria que la indicación 107 fue declarada inadmisible y es por eso que hubo un compromiso del ejecutivo de traer una redacción y esta se plasma en la número 5 del artículo 5 la primera que nos presenta y que lo que explicó al inicio Carolina es que reproduce los contenidos de la convención de Belén do Pará entonces eso es lo que en relación a las 5 habíamos avanzado a las 6 y a las 7 pero las 3 artículos fueron declaradas las 3 indicaciones fueron declaradas inadmisibles es por eso que el ejecutivo trae estas propuestas alternativas que recogen más bien en mi opinión bastante el contenido de la de la convención Belén do Pará eso es en relación al 5 al 6 y al 7 eso es lo que hemos estado conversando senadora Allende senadora Aravena y después muchas gracias presidenta yo tengo una consulta con la redacción y agradezco la observación de la senadora Allende porque igual me perdí porque no hemos visto las 5 todavía pero respecto a las 6 me llama la atención que se especifique con tanto detalle es que el ministerio de mujeres y lequidados de género entregará orientaciones está bien pero después profundizar en más detalle y decir que entregará trimestralmente la fiscalía no sé si una ley si hemos si hemos dicho que no queremos tomar el articulado que propuso algunas integrantes de la comisión porque consideramos que con mucho detalle lo que queremos es generar digamos artículos más amplios porque no estamos de acuerdo con el detalle me parece que decir que vamos a entregar trimestralmente a la fiscalía nacional y al poder judicial cuando antes ya nombramos el tema de justicia y más encima trimestralmente o sea le ponemos esta fecha no digo que no se haga muy bien es un buen propósito pero esto normalmente va en el ámbito de los reglamentos o sea uno podría entregar orientaciones y directrices y también capacitar como un tercer verbo pero agregar un detalle como este en el último párrafo no logro comprender yo no soy abogado pero no lo entiendo ese nivel de detalle en una ley de este nivel y sobre todo cuando nuestro argumento ha sido no hacer detalle o sea no acoger las indicaciones que fueron admisibles porque justamente entran en detalle entonces quisiera una explicación respecto de eso muy bien le vamos a dar la palabra a la senadora Fonbae y después al ejecutivo para que nos responda senadora Fonbae gracias presidenta a ver yo voy a empezar por el final por el planteamiento de la senadora Aravena creo que tiene un punto la senadora en plantear de que quizá trimestralmente esto no es como yo tampoco sé senadora porque trimestralmente porque en el fondo lo que aquí se busca entiendo yo es que se tengan los programas disponibles para poder hacer las coordinaciones necesarias para hacer las derivaciones ordenadas en las cámaras y eso me parece bien ahora si es que esto tiene que ser trimestralmente o me imagino que los programas se establecen anualmente entonces en ese sentido creo que quizás se puede poner entregará o anualmente no sé cuantas veces se establecen los programas ese es el primer punto el segundo punto respecto a lo que decía Carolina yo entiendo el inciso tercero donde dice que el ministerio de la mujer y equidad de género entregará orientaciones para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra la mujer se refiere Carolina a los programas en el fondo que hacen estas instituciones respecto a la violencia contra la mujer de manera estamos refiriéndonos a la violencia intrafamiliar por ejemplo porque si es que eso es así entiendo que hay instituciones que están fuera pero pero si no si es en general la capacitación respecto a violencia contra la mujer ahí yo sí volvería a insistir en que esté gendarmería y esté las fuerzas armadas gracias presidente es una pregunta para muy bien para Carolina senadora Allende nuevamente la palabra sí yo voy a insistir algo que que es lo siguiente yo creo que nuestra nuestra pírafe digamos como aprobamos como obligaciones del Estado debería mantenerse en cada uno de los artículos que comiencen como obligaciones porque yo estoy convencida como lo dijo el Instituto Nacional de Derecho Humano y otras organizaciones que las obligaciones son más imperativas o tienen un estándar más alto en relación a los derechos humanos y creo que en ese sentido es mejor que quede así en lugar de deberes y está bien a mí me parece bien entonces que se incorpore la obligación establecida en el artículo séptimo de la convención de Benento Pará pero en la en la indicación que usted o que la Secretaría consideró digamos inadmisible me parece que eran más explícitas nosotros las recogimos explícitamente y están digamos en el segundo o tercer inciso de nuestra indicación y dice la obligación del Benento Pará que se incluye al principio la medida de diligencia la adopción de legislación medidas jurídicas la adoptar procedimientos legales para proteger mecanismos judiciales para reparar el daño el destinar recursos financieros para las relaciones estatales en fin puede que sea discutible pero decirle entonces al ejecutivo que era mucho más explícito tal como estaba la indicación en nuestra las obligaciones establecidas en el artículo séptimo de la convención Benento Pará y a mí me interesa que quede las dos cosas la obligación como en cada uno de los artículos es mejor por un lado y por otro lado creo que es bueno y quede inexplicitada estos principios que están digamos en estas obligaciones que están establecidas en el artículo séptimo muy bien tendríamos igualmente en esa propuesta que tener la consideración del ejecutivo dado que hay disposiciones inadmisibles entonces concentrémonos en el debate del artículo 5 donde tenemos la indicación 107 que hace referencia a la senadora Allende y le entregaría la palabra al ejecutivo para ver si es posible porque lo que hace la indicación nuestra es explicitar las disposiciones de la convención la propuesta del gobierno es como que la refunde deja la médula digamos no va explicitando una por una en relación a los deberes de los órganos del Estado aquí estamos viendo nosotros le pusimos obligaciones generales del órgano del Estado y el gobierno puso de los deberes del Estado entonces veamos en esa en esa consulta a Carolina para que se haga cargo de lo que han planteado las senadoras Carolina tiene la palabra muchas gracias presidenta primero señalar que si uno se va a la convención Belén-Tobará en el capítulo tercero la Belén-Tobará tiene como título deberes de los estados eso principalmente y como nosotros hemos estado tratando de seguir la Belén-Tobará en los aspectos generales y eso ya lo dije en un principio si uno mira el artículo siete por ejemplo letra A dice abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia y eso hoy día lo tenemos recogido en el artículo siete entonces lo que lo que usted está haciendo es poner todos los deberes del Estado en el artículo cinco cuando en rigor cada una de las letras está repartida del cinco en el seis en el siete por eso nosotros lo recogimos en forma genérica porque además otro deber es más establecer por ejemplo en la letra G establecer los mecanismos judiciales y administrativos está más adelante cuando nosotros presentamos indicaciones que dicen relación con el acceso a la justicia entonces por eso nosotros pusimos el artículo cinco de manera genérica porque todas estas letras están repartidas a lo largo de todo el resto de las indicaciones que fuimos presentando esa es la explicación que les puedo dar respecto de por qué no lo recogimos todo en el artículo cinco porque quedaría un poco incongruente con lo que va para atrás solamente por eso porque además sería repetirlo entonces referimos forma genérica no casarnos con estas normas sino que porque puede surgir otra ustedes saben que esto va mutando con el tiempo hoy día nos encontramos en una situación de pandemia y tenemos muchas cosas que no sabemos cómo resolverlas porque nunca la habíamos venido entonces se nos pueden presentar situaciones así que no se comprendían en estas letras y las dejamos fuera es una explicación que hemos siempre dado cuando se trata de poner en forma taxativa las normas pero principalmente que es porque están además recogidas a lo largo de todas las otras indicaciones que presentan eso presiono una consulta Carolina el título tres de la convención yo lo estoy mirando acá estamos mirando con Pilar en los tres artículos estaríamos incorporando los elementos que están en el título tres de la convención eso es lo que tú planteas claro en el artículo siete de la convención salen hasta la letra H y varios de esos están por ejemplo la letra A está en el artículo siete que nosotros estamos proponiendo ahora para adaptar la letra G está en una indicación que va más adelante que tiene que ver con el acceso a la justicia hay otras que tienen que ver con prevención protección que están en esos capítulos entonces está repartido a lo largo de muchos capítulos por eso nosotros propusimos que en este que es como los deberes generales del Estado lo hagamos de manera genérica porque ya está recogido hacia adelante ok a mí me hace sentido ese ordenamiento porque si no es muy extenso ofrezco la palabra ¿alguien más había hecho una consulta? no sé ¿en qué parte perdón? senadora Allende ¿en qué parte se recoge el principio de la debida diligencia por ejemplo? no sé dónde se recoge el principio de la debida de diligencia y segundo yo quiero saber igual si cambiar el epílifo donde dice de ver el Estado por obligaciones lo considera inadmisible fue aprobado senadora el cambio o sea perdón el agregar título segundo obligaciones de los órganos del Estado eso fue una indicación que fue de ustedes y que fue aprobado en sesión anterior ya pero yo veo ok no el ejecutivo opina que opina lo contrario pero la comisión ya aprobó ese ya por esto pregunto porque si fue aprobado veo que bueno ok es opinión del ejecutivo fue aprobado el título nuestro obligaciones generales de los órganos del Estado sí fueron las indicaciones 104 y 105 de la senadora Rincón y 105 de las senadoras Allende Muñoz y Proboste para anteponer al artículo quinto el siguiente epígrafe título 2 obligaciones de los órganos del Estado y eso fue aprobado no obligaciones del órgano del Estado sí pero bueno quedaría mejor generales sí senadora Fonbae porque la diferenciaría sí senadora Fonbae solo solo recordar una explicación que dio Carolina que en el fondo ellos lo cambiaron simplemente por coherencia con el texto de después esa es la única razón entiendo yo por haber cambiado obligaciones por deberes porque tenía más coherencia con el texto después recordar esa explicación gracias el capítulo 3 de la convención dice deberes de los Estados en la lógica que ha seguido el gobierno de ir reproduciendo la convención en el texto el título 3 capítulo 3 deberes de los Estados y el artículo 7 un poco es lo que recoge en el artículo 5 el ejecutivo nos quedaríamos entonces con lo que aprobamos el título 2 sería obligaciones de los órganos del Estado eso es lo que aprobamos lo que tenemos que mirar es el texto que viene a continuación y que recoge varios de los elementos de la convención ahora el encabezado es un encabezado importante porque incorporamos ahí lo que planteamos creo que en la indicación 108 la perspectiva no sé si es la 108 no no es la perspectiva de género eso fue aprobado y está como inciso primero del artículo 5 que propone ahora el ejecutivo tenemos aprobado el título 2 obligaciones de los órganos del Estado y tenemos aprobado el inciso primero del artículo 5 que dice los órganos del Estado en el marco de sus competencias velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones lo que está en discusión es lo que sigue los dos incisos posteriores senadora ya como una propuesta del ejecutivo por lo tanto del momento que estoy incorporando reparaciones estoy indirectamente instalando el concepto de vía de diligencia entonces no sería mejor dejarlo como parte de la redacción del articulado ese es mi Carolina ¿tienes alguna? yo no entiendo mucho la propuesta Carmen Gloria voy a repetir lo que pasa es que en todo el articulado que ustedes habían propuesto las senadoras Allende Muñoz y Proboste la mayoría de las cosas están recogidas en lo que está proponiendo el ejecutivo presidenta pero la senadora Allende hace un punto es que no ve en esta redacción del artículo 5 un tema que en mi opinión es relevante como la de vía de diligencia yo puedo entender que es complejo porque eso implica que consecuencias que podría ser pecuniarias para el Estado en caso de que no se reaccione a tiempo frente a un tema de violencia pero por otro lado la propuesta del ejecutivo dice protección atención y reparación por lo tanto al incorporar la palabra reparación se subentiende que la debida diligencia digamos también está entonces mi pregunta es por qué no a la sugerencia de la senadora Allende por qué no también incorporarla si ya tenemos incorporado la palabra reparación eso solamente una consulta no no es reparar a ver veamos el artículo 7 de la convención no está claro pero yo estoy hablando del 5 es que lo que pasa es que ahí está la debida la debida diligencia el artículo 7 de la convención la letra B actuar con la debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra la mujer que no es reparación es otro tema lo que pasa es que la propuesta de ustedes la tienen la tienen en un punto acá en el punto B de la propuesta que ustedes hicieron para reestructurar esta definición la tomamos de la convención el número de la letra B del artículo 7 de la convención está ahí está la debida diligencia que no se incorpora en la propuesta del no sé si el ejecutivo la incorpora en los otros artículos pero en el artículo 5 no está incorporada Carolina podríamos tiene la palabra Carolina muchas gracias muchas gracias presidenta en este documento que se llama modelo de protocolo latinoamericano investigación a las muertes violentas en el punto 54 cuando habla de la debida diligencia la define o señala que es la debida diligencia y dice que dicha norma obliga a los estados a adoptar medidas para prevenir proteger sancionar y reparar actos de violencia contra la mujer entonces lo que nosotros hicimos no pusimos la debida diligencia para especificar qué es la debida diligencia y por eso pusimos la norma completa pusimos lo que es la debida diligencia pero no con el nombre sino con la obligación del estado lo que significa la debida diligencia y por eso que bien lo señala la senadora Aravena estamos poniendo la palabra para reparar sancionar atender prevenir todo lo que implica la debida diligencia ahí está señalado gracias presidente perfectamente la respuesta gracias falta investigación Carolina que está en la letra B de la convención en el artículo 7 investigación si lo que pasa es que eso está más adelante presidenta en algunas de las indicaciones cuando cuando se les da la como las los deberes o las obligaciones que tiene el ministerio público sale el tema de la investigación presidenta senadora Fonbae si es que a mí me parece entiendo lo que dice Carolina pero me parece que tiene sentido poner investigación aquí porque dice prevención protección atención sanción entonces yo creo que estaría bien prevención protección atención investigación sanción y reparación venga después senadora Fonbae ¿cierto? senadora Yende no senadora Fonbae lo ha terminado simplemente agregaría ahí investigación aunque venga después porque creo que tiene sentido con la línea completa que se está planteando ok yo también estoy de acuerdo con aquello senadora Yende el artículo cinco que está promoviendo el ejecutivo yo lo único que le pediría es que donde comienza en el primer inciso el segundo inciso donde dice los órganos del estado ¿de acuerdo? donde punto seguido en este marco ahí en este marco deberá tenerse especialmente en consideración la dispuesta de la convención interamericana para prevenir sanciones y erradicar la violencia contra la mujer en particular lo dispuesto en el artículo séptimo lo dispuesto en la convención de la violencia de toda forma discriminación contra el hogar etcétera ponerle en particular lo dispuesto en el artículo séptimo yo creo que es bueno porque tiene que estar más específico yo tengo la impresión que lo que propone el ejecutivo sea demasiado genérico yo creo que es sumamente importante que quede de esto esta alusión por lo menos creo yo a lo del artículo séptimo entonces si no hay inconveniente yo lo único que pediría agregar en el artículo cínculo después de contra la violencia de la mujer ahí donde empieza ese punto seguido en este marco deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la convención interamericana para prevenir sancionar erradicar la violencia contra la mujer de acuerdo en particular en particular lo dispuesto en el artículo séptimo coma lo dispuesto lo dispuesto en la convención ahí sigue agregar en particular lo dispuesto en el artículo séptimo eso es lo que yo creo que de alguna manera me deja más tranquila que es más específico ya hay dos propuestas entonces en el inciso segundo donde se establece que los órganos del estado que desarrollen políticas planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones en el marco de sus competencias establecerán medidas de prevención protección atención investigación habría que agregar para reproducir la debida diligencia que está en la convención Belén-Dópará atención investigación sanción y reparación para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley en este marco deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en particular lo dispuesto en el artículo séptimo en el artículo siete de la convención sobre eliminación de ahí ya y ahí y después lo dispuesto en la convención sobre eliminación en lo demás sigue igual sigue igual ¿habría acuerdo con esas dos incorporaciones? sí presidenta yo creo que que es mejor definir bien obligaciones bien bien precisas porque si no después de la implementación de estas leyes siempre nos encontramos ahí con algunas incertidumbres que no quedan bien resueltas entonces me parece muy bien la la el punto que ha hecho la senadora Allende senadora Fonbay tiene un punto senadora Fonbay pide la palabra sí quisiera escuchar al ejecutivo porque esto es independiente que me parece bien estoy leyendo rápidamente aquí el artículo séptimo me gustaría que el ejecutivo diga su opinión porque esto sí es iniciativa exclusiva entonces si es que el ejecutivo está de acuerdo antes de que lo de que lo ratifiquemos por favor muy bien Carolina o la ministra tiene la palabra sí presidenta muchas gracias no nos molesta que diga el artículo séptimo de hecho en alguna de las redacciones que estuvimos barajando estaba también lo habíamos puesto nosotros mismos el artículo séptimo así que no nos no nos hace no nos molesta al contrario y respecto de la palabra investigación entendemos que está que está subsumida ahí dentro pero tendríamos a lo mejor dejar pendiente la palabra de investigación para poder consultarlo con las expres para que nos den el ok pero en principio creemos que podría estar incorporado porque además mencionar el artículo séptimo también está mencionado hecho el artículo séptimo por lo tanto y además que está en en el artículo diecisiete de este mismo proyecto de ley cuando habla de los deberes del ministerio público se menciona también que tienes que hacer la investigación como corresponde así que creemos que si no nos molesta incorporar la palabra investigación también eso lo dejaríamos pendiente e incorporamos lo que la senadora propuso la senadora Allende de incorporar en particular lo dispuesto en el artículo siete de la convención sobre eliminación ahí no habría problema entonces que dejamos aprobado salvo el tema investigación muy bien pasamos al artículo seis se refiere a los deberes particulares del estado ¿ustedes tienen a la vista el artículo sexto propuesto por el ejecutivo? muy bien ofrezco la palabra sobre el artículo ¿dónde está la propuesta de agregar Gendarmería y Fuerzas Armadas? tendríamos que aprobarlo con esa modificación ¿habría acuerdo? senadora Allende sí estoy de acuerdo por supuesto agregar Gendarmería y Fuerzas Armadas pero la pregunta es si decirle donde dice en lugar de promover garantizará o garantizar porque en el artículo sexto vamos en el artículo donde habla del patrimonio deporte defensa donde está enumerando digamos dice entre el ámbito de la política en los sectores donde dice promover en lugar de promover acá mire a donde leo mejor corresponderá especialmente al Ministerio de la Mujer que hay género interior seguridad pública desarrollo social de familia el trabajo y previsión social de las culturas de arte patrimonio el deporte defensa racional de justicia derecho humano educación promover dentro del ámbito de las políticas programas y cooperativas y nos podrá decir garantizar creo que es un poquito más ¿se sienta? Senadora Fonbae dos cosas una es que cambiar la palabra eso es iniciativa exclusiva o sea tenemos que preguntarle al ejecutivo y también incluir abajo a las instituciones que a mí me parece bien pero ambas cosas son de iniciativa exclusiva perdón lo insistente pero hay que preguntarle al ejecutivo una consulta de ejecutivo no sé Carolina señora sí presidenta por su intermedio cambiaría el espíritu de esta ley porque recordemos que este este proyecto tiene como fin ser una guía ser un 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 mandato a seguir pero si garantizamos algo estamos eh haciendo uso de algo que no es una guía que está obligando al Estado a ciertas a ciertos cumplimientos de garantía eh por lo mismo la palabra promover eh calza perfecto con lo que debe ser una guía a seguir este tiene que ser la base de muchas otras leyes que nos permitan luchar por los derechos de las mujeres pero muy distinto el significado de la palabra promover a garantizar no podemos como Estado garantizar algo que no es una ley en distintos ámbitos sino que solamente es una guía a seguir a futuro que tiene que ser la directriz de las leyes eh que tienen que velar por los derechos de las mujeres ese es el pensamiento del ejecutivo ¿Se sienta? Sí, senadora Allende Bueno, en la opinión del ejecutivo obviamente yo no estoy de acuerdo yo creo que francamente estamos hablando de obligaciones y yo creo que es súper importante poder decir garantizar en el ámbito de las políticas programas y competencias medidas pendientes a la protección de los derechos de las mujeres a prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta a lo que sale ahí restante o sea yo creo que hay que darle un poquito más fuerza si realmente queremos garantizar estos derechos y prevenir la violencia contra las mujeres en fin si no esto de ser una guía pues tan genérico que al final termina siendo inafectivo y no nos va a ayudar a lo que realmente nos proponemos que es de alguna manera prevenir y ojalá erradicar la violencia contra las mujeres al mismo modo de ver debiera el ejecutivo darle una vuelta y deberá ser garantizar pero bueno obviamente que el ejecutivo sabrá si lo acepta o no pero yo no estoy de acuerdo con su argumento yo creo que estos son son temas bien medulares porque estamos avanzando creo que segunda o tercera generación de proyectos de ley en materia de violencia y lo que hemos ido buscando y es la gran esperanza de esta propuesta de este proyecto de ley es que tengamos una un conjunto de normas mucho más agresivas para intervenir desde el Estado en materia de violencia intrafamiliar porque si vamos a seguir con los conceptos promover o yo escucho lo que ha dicho la Ministra una guía yo creo que ya pasamos la etapa de guía de promoción hoy día no tenemos instrumentos institucionales desde desde el Ministerio de la Mujer que aunque ya hemos avanzado de un servicio avanzamos a un ministerio pero las atribuciones que tienen no son agresivas en el sentido de poder combatir a lo que significa el avance de la violencia contra las mujeres entonces yo creo que aquí hay que mandatar el Estado tiene que dentro de sus deberes particulares a través del Ministerio del Ministerio del Interior Seguridad Pública tiene que tomar la violencia contra las mujeres como una acción tan grave como la violencia callejera como los asaltos como el atentado al orden público entonces yo creo que aquí promover vamos a seguir en la misma lógica la misma lógica débil tibia sin instrumentos yo le digo sin dientes desde el Estado para combatir la violencia entonces uno debería el verbo promover tiene razón la senadora Allende es tibio se incluye dentro de la lógica que hasta ahora hemos venido construyendo las políticas públicas y la legislación hacia la violencia contra las mujeres Senadora Proboste Senadora Aravena Senadora Fonval Presidente algo pasó que se borró la pantalla del texto pero quiero referirme a la ministra quedo bien bien preocupada porque la verdad si es que ella considera que esto es una guía como usted lo dice nosotros ya pasamos esa etapa de iniciativas legales declarativas o sea esto no es una guía esto no es una mera norma declarativa que después no se cumple precisamente estos tres artículos son muy importantes porque lo que establece es un modo en cómo el Estado enfrenta la situación de violencia y ya no es que el Estado diga no yo voy a declarar que la violencia no es tolerable no aquí lo que se hace es que en este proyecto de ley lo que se establece son exigencias para garantizar una vida libre de violencia por lo tanto creo que es bien importante que podamos despejar este punto senadora Aravina gracias presidenta yo voy a voy a hacer dos análisis de este articulado el primero es que cuando uno revise el artículo 5 que recién aprobamos dice establecerán medidas efectivas de prevención o sea ya estamos entrando ya no en en un ámbito más superficial sino que más bien decimos que establecerán medidas efectivas de prevención protección atención sanción y reparación o sea ya vamos bastante más a la vena que con lo que han sido las políticas públicas hasta la hora entonces esa definición inicial del órgano de las obligaciones del órgano del Estado plantean algo bastante mayor en profundidad que solo la promoción entonces yo creo que hay que darle vuelta a la redacción porque sería sería no conversan con la primera definición de arriba lo segundo y que a mí me sigue preocupando es que si estamos hablando de deberes particulares del Estado y desde la experiencia personal la capacitación es una herramienta para instalar política pública al interior del Estado la planificación estratégica vinculada al enfoque de género es mucho más amplia que una mera capacitación porque la capacitación como no tiene metas más que la gente vaya a un curso no genera ningún cambio real en la institucionalidad y por lo tanto a mí me llama la atención que no se haya instalado en los deberes particulares del Estado planificaciones estratégicas con enfoque de género en toda la institucionalidad que hemos definido y que se haga un detalle de la capacitación a mí la verdad es que me me produce angustia el que solo nombremos la capacitación cuando la planificación estratégica con enfoque de género que fue un trabajo que se hizo en lo público por años eso determina metas concretas y uno puede medir avances con indicadores esto el indicador de una capacitación no va a implicar necesariamente que van a cambiar las conductas ni la forma de trabajo entonces yo creo que hay que darle una vuelta a este artículo como está definido señora Presidenta senadora Allende y después senadora Fonbach mire yo de verdad con este artículo sexto incluso donde comienza deberes particulares de estado diría obligaciones y insisto en mi promover yo quedé también bastante preocupada porque si la nicha esto lo considera una mera guía estamos muy lejos de cumplir lo que nos proponemos nosotros queremos obligaciones queremos acciones no queremos estas típicas frases declarativas que hemos tenido hasta ahora como usted recordaba muy bien en todo en el pasado de los distintos intentos de ver formas de ir erradicando las violencias que se ejercen digamos contra las mujeres etcétera aquí estamos hablando de obligaciones aquí estamos hablando de las formas en que nosotros tenemos que actuar entonces esto no puede seguir siendo tan declarativo por eso que yo creo que es súper importante que cambiemos promover por garantizar yo creo que es lo mínimo que le podemos pedir a lo que estamos hablando estas obligaciones del Estado de las obligaciones del Estado lo que estamos diciendo en cada una de estas instancias que está nombrando eso dentro de las políticas programas y competencias de sus respectivos sectores medidas tendientes a la protección de los derechos de la mujer prevenir la violencia contra las mujeres otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias etcétera etcétera yo la verdad es que creo que es bien importante que quiere garantizar insisto si no va a quedar muy declarativo y lo según incluso como dije borrar ahí no borrar perdón cambiaron dice deberes obligaciones del Estado y si estoy de acuerdo con agregar para lo que faltaba en mi juicio que sería bueno gendarbería y fuerzas armadas yo entiendo lo que la inquietud que puede tener la senadora pero Aravena pero yo creo que ya que estamos mencionando orientaciones directrices en fin es bien importante es bien importante hemos dicho tantas veces que hemos fallado mucho en el pasado lo estamos modificando los currículum de nuestras policías de los ministerios públicos y una serie de las corporaciones en fin que no tienen a veces tan asumida la perspectiva de género y que no se comportan ni ejercen sus funciones como tal en ese sentido por eso es bueno pero en fin yo ya dejo dicho mi opinión presidenta yo creo que no estamos ahogando en un vaso de agua porque cuando uno lee el texto lo que dice es que todos estos ministerios ya o sea que el ministerio de la mujer y equidad higiénico de interior etc 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 van a promover dentro del ámbito del ámbito de las políticas programas y competencias medidas tendientes a la protección de los derechos de la mujer ya eh eh lo que están promoviendo son las medidas uno no puede garantizar una medida lo que uno podría decir si es que uno quiere ser más eh más fuerte es van a instalar medidas van a yo no creo que este sea el típico la típica discusión que tenemos entre el promover y el garantizar en la política pública porque esto está respecto a las medidas porque de hecho después dice de una manera súper tajante prevenir la violencia en contra de la mujer otorgar respuestas etc entonces no es que esté promoviendo la prevención no es que esté promoviendo no lo que está haciendo es promover ciertas medidas uno no puede garantizar una medida porque lo que hace uno es implementar medidas esa quizás deberá ser la palabra implementar medidas dentro del ámbito de sus dentro del ámbito de las políticas programas de competencia me entiende creo que el problema que tenemos aquí no es el típico problema que tenemos entre garantizar y promover sino que porque no se puede garantizar una medida no sé si me entiende por su intermedio presidenta la senadora Allende uno no puede garantizar una medida uno puede garantizar no se puede garantizar bueno miles de cosas pero no puede garantizar una medida puede implementar una medida puede establecer entonces quizás para hacerse cargo de lo que plantea la senadora Allende que no sea solo promover medidas quizás el ejecutivo pudiese cambiar la palabra por implementar medidas o no sé alguna palabra en ese sentido porque el resto de las cosas son súper tajantes y vuelvo a insistir creo que aquí la palabra garantizar no cuadra con el resto del texto y además creo que esta no es la típica discusión que la hemos tenido muchas veces entre garantizar y promover creo que es otra cosa solo decir la senadora yo entiendo y agradezco que entendió el sentido mío y creo que está ayudando a ir más allá no sé si me oyen pero sí decirle a la senadora que se puede garantizar medidas evidente que se puede garantizar no solo tomar medidas uno puede garantizar medidas pero no solo son medidas son medidas pendientes a la protección de los derechos creo que realmente se puede pero bueno yo creo que por lo menos ha entendido creo entiendo que ha entendido un poco el sentido de mi inquietud yo creo que se pueden garantizar las medidas por ejemplo uno puede garantizar las medidas de acceso a las pastillas anticonceptivas claro que puedo garantizar medidas yo puedo garantizar que se tome la pastilla del día después que tiene una tremenda discusión se recordarán en fin se pueden garantizar medidas de otorgar se puede garantizar la medida de otorgarle una medida cautelar a las mujeres entonces yo creo que garantizar se puede ahora si quiere cambiarla o el ejecutivo está dispuesto a cambiarla por implementar bueno ok disfrutámoslo puede ser pero lo que no quiero yo que quede esta imagen de esto es una mera guía porque ahí yo estoy en total desacuerdo perdón que insista siguiendo la línea de tratar de salir del escollo uno puede garantizar la implementación de una medida para hacer algo la medida en sí mismo entonces uno lo que lo que aquí se está buscando es garantizar que existan ciertas medidas o algo así pero nos falta un verbo entremedio eso es lo que estoy planteando creo que no tenemos una discusión pero no nos queremos promover por favor no si yo entiendo el problema que tienen con la palabra promover lo entiendo que está perfecto pero creo que en este caso la palabra garantizar no conversa con el resto del texto creo que conversa mucho mejor con el resto del texto implementar entonces sería esta es mi propuesta no sé qué le parece al ejecutivo decir todos los ministerios justicia derecho humano educación y salud implementar dentro del ámbito de las políticas programas y competencias de sus respectivos sectores medidas tendientes a la protección de los derechos de la mujer prevenir la violencia etcétera no sé qué le parece al ejecutivo implementar puede ser también ejecutar la palabra ejecutar es más fuerte porque son normas declarativas que en realidad no exigen cumplimiento es una definición de buenos principios y nos vamos a quedar en la misma en la misma lógica de estas leyes la primera ley de violencia la segunda que son declarativas y vemos el desastre que está ocurriendo con la vida de las mujeres hoy día y la protección entonces creo que estas definiciones son súper importantes súper importantes creo que la palabra promover es muy declarativa entonces ministra tiene la palabra sí presidenta por su intermedio me explico mejor en lo que quise decir que a lo mejor se malentendió al decir la guía el objetivo de este proyecto de ley sale claramente lo que quise explicar que quizás se entendió mal de hecho lo leo textual en el último inciso del punto 3 donde especifica los objetivos de este proyecto dice este proyecto de ley no solucionará todos los desafíos que genera la violencia contra las mujeres pero como gobierno nos asiste la convicción de que es un paso importante en el camino correcto me refería a eso y pido disculpas si se entendió mal en el ámbito de la palabra promover creo que lo justo es decir tal como ustedes dicen buscar o implementar o desarrollar o ejecutar incluso si ustedes tienen a bien para poder nosotros socializarlo con la text express pero dejo a disposición de la comisión cuál de las tres palabras ustedes encuentran más pertinentes presidenta yo creo que ejecutar es una palabra fuerte podemos también ejecutar cierto yo considero que es una ruptura de una tendencia muy de guía muy de promoción muy de pedir permiso para hacer las cosas y eso yo creo que ha traído resultados bastante nefastos podríamos poner en vez de promover ejecutar dentro del ámbito de las políticas programas y competencias de sus respectivos sectores medidas tendientes a la protección yo diría medidas de protección no tendientes porque también es como que tienda medidas de protección en la medida de lo posible claro medidas de protección de los derechos de las mujeres prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurriente ahí seguiré igual de acuerdo el ejecutivo intervenir en vez de promover y no tendientes de lo que medidas no ejecutar ejecutar perdón ejecutar en vez de promover y medidas de protección medidas de protección sí yo no sé desde el está de acuerdo la ministra dice que sí muy bien tal como dije vamos a consultar con las expres y en la próxima comisión pero lo llevamos muy anotado ejecutar dentro del ámbito de sus respectivas competencias medidas de protección de los derechos de las mujeres bien pero nosotros dejamos planteado aquello ojalá que que el colegislador recoja la propuesta ya después el párrafo ya son las seis no sé colegas ¿terminamos este artículo o paramos aquí? sí no démosle nada más le damos terminemos el artículo inciso segundo los ministerios referidos en el inciso anterior procurarán ahí viene otro verbo suave ahí podríamos también buscar deberán deberán dentro del marco de sus competencias abrirán protección a las mujeres víctimas de violencia tengo una idea mejor creo ofrezco a senadora cuente los ministerios referidos en el inciso anterior brindarán dentro del marco de sus competencias protección a las mujeres víctimas de violencia ¿dónde están? perdón me perdí en el segundo inciso en vez de decir procurarán decir los ministerios referidos en el inciso anterior brindarán dentro del marco de sus competencias protección a las mujeres víctimas de violencia estoy de acuerdo está bien estoy de acuerdo ¿cuál era tu forma verbal presidenta? brindarán deberán ah bueno los ministerios del marco de sus competencias brindar protección a las mujeres víctimas de violencia ah claro deberán brindar se dice deberán brindar está bien es que estamos en la línea impositiva yo en realidad no la abandonaría porque este es un cambio importantísimo en la lógica de la construcción de estas leyes no se ofrezco la palabra estoy de acuerdo con la presidio ¿estamos de acuerdo? muy bien ¿presidenta? ¿presidenta? ¿tiene la palabra senadora Fonbae? ¿me escuchan? me parece gracias presidente no se escucha está con problemas de conexión se te escucha no se escucha no se escucha ¿se sienta? ¿puedo decir algo? senadora Allende se nos quedó Ena sin señal senadora Allende está mala la conexión está mala claro mientras Ena se repone quiero decir dos cosas a ver si logramos avanzar breve una en el artículo en el artículo séptimo solamente nuevamente en lugar de ver obligaciones de los funcionarios públicos borrar del personal obligaciones de los funcionarios públicos punto borrar entre paréntesis por ahí decía del personal y lo otro ¿se habría acuerdo con eso? lo primero a ver si están de acuerdo y lo otro solicitarle algo que usted dijo presidenta en algún momento al inicio pedirle al ejecutivo si la ministra la subsecretaria están de acuerdo si pudiésemos avanzar con los asesores las indicaciones que hace llegar el ejecutivo las vaya viendo con nuestros asesores porque eso haría un trabajo mucho más rápido nos ayudarían a nosotros a tenerlo más procesado antes de iniciar porque si no como ustedes pueden nos tardamos mucho en ir viendo las palabras en ir viendo las indicaciones yo creo que sería una buena medida que sugería la presidenta lo hemos aplicado en otras leyes del pasado yo creo que nos ayuda mucho ministra trabajar previamente ejecutivo con los asesores muy bien es una propuesta que vamos a tener que adoptar porque estamos lentos ustedes ven vamos en dos artículos llevamos dos horas claro que siempre tenemos un preámbulo bastante suculento en cada sesión con un tema u otro pero yo propondría que por cierto trabajen como lo hemos hecho en varios proyectos nuestro equipo con los equipos del ministerio y así poder traer más procesado las diferencias los nudos y llegar a tramitar más rápido senadora Fonbach recuperó sonido senadora Fonbach no todavía no está la Ena disculpe estaba hablando por chat ya se recuperó Ena estás ahí me recuperé te recuperaste sí perdón te recuperaste me recuperé rápida Ena corta el video a veces ayuda cuando la señal está media débil ahí se puede ir a ahí me escuchan siempre sientan en qué parte están ahora estamos ahí mismo pero respecto a ya no yo a mí me parece bien deberán brindar a mí es una cosa más bien de redacción siempre mía que a mí me parece siempre más más fuerte el verbo directa directo en vez de deberán brindar pero me parece bien la redacción aprobaríamos entonces el inciso segundo con esa modificación después está el inciso tercero donde hay que incorporar gendarmería y fuerzas armadas yo le propondría en el al inicio donde dice el ministerio de la mujer y la equidad de género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones agregaría sobre derechos humanos discriminación y violencia contra las mujeres eso en los contenidos de la capacitación muy bien agregar derechos humanos discriminación y violencia contra las mujeres discriminación y la violencia contra las mujeres ¿habría acuerdo para incorporar eso? la entrega trimestral a la Fiscalía nacional al Poder Judicial ahí había algunas observaciones ofrezco la palabra sobre el párrafo final sí es que yo perdónen que sea tan insistente pero arriba se dice que se considerarán el servicio considerarán dichas orientaciones las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de víctimas por eso habiéndose ya incorporado en el párrafo anterior aprobado no logro comprender esto esto de trimestralmente solo para el Poder Judicial y Fiscalía no lo entiendo o sea podría ser que habrá especial atención de un programa nacional digamos para estas instituciones dada la importancia que tienen desde el punto de vista de la violencia pero la palabra trimestral la verdad es que la encuentro muy rara es como del típico plan de trabajo anual de un justo no me cuadra en una ley así como está descrito la palabra el ejecutivo Carolina muchas gracias presidenta voy a responder a la senadora Aravena pero primero le quiero contar un poco cómo funciona en tribunales cuando una mujer víctima de violencia llega a un tribunal la derivan algunos de los programas que tenemos en el país que pueden ser de la subsecretaría de prevención del delito del CERNAMER de la fiscalía etcétera miles de programas municipales y los jueces cuando están in situ con la víctima al frente no tienen a la vista ese listado de programas entonces no saben dónde derivar y queda pendiente y así puede pasar mucho rato en que la mujer es derivada de algún programa entonces el compromiso que se hizo con la asociación de magistrados que nos pidieron incorporar este inciso es precisamente una obligación para nosotros como ministerio de recopilar estos programas y actualizarlos trimestralmente y entregárselos al poder judicial y a la fiscalía para que tengan a la vista estos programas y puedan hacer las derivaciones con tiempo con la víctima presente en la audiencia esa es la explicación respecto de este inciso y en el anterior donde nos dicen que agreguemos Gendarmería y Fuerza Armada yo les expliqué que las personas que están acá incorporadas y que nosotros incorporamos otras más tienen que ver con especialmente atención de víctimas y Gendarmería y Fuerza Armada especialmente no atienden víctimas en el sentido de esta ley entonces por eso no los tenemos incorporados en este inciso pero sí están incorporados en el anterior a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Defensa eso es cierto y el Ministerio del Interior por la publicidad esto el informe trimestral tiene un costo una exigencia de más funcionarias más funcionarios porque es un requisito fuerte cada tres meses está preparando este tipo de información Carolina perdón Presidenta solamente para aclarar que no tiene ningún costo porque solamente es una coordinación que hace el Ministerio de la Mujer ya con los otros servicios muy bien Senadora Van Bae Presidenta lo que lo que plantea Carolina me suena me suena muy conocido cuando lo pensamos respecto a los niños en el caso en el caso también del Sename y de los magistrados de la familia donde también pasa lo mismo que en el fondo si no tienen los programas a la vista se demora etcétera entonces me parece creo que que está bien explicado lo único que de nuevo no sé recogiendo quizás la preocupación de la Senadora Aravena no sé si es necesario trimestralmente no sé si los programas cambian tanto cada tres meses Carolina no lo sé Carolina tiene la palabra gracias Presidenta por su intermedio solamente aclararle a la Senadora que es porque tiene que ver con los cupos además en el informe además del programa van los programas que están con cupos entonces también eso es súper pertinente en audiencia que lo tengan a la vista de los magistrados ya es que sí senadora es que entonces hay que decirlo así porque eso no se entiende porque se dice el listado de programas el listado de programas y los cupos disponibles creo que tiene que ser esa la redacción porque ahí sí queda claro y ahí se entiende porque tiene que ser trimestralmente el listado de programas y los cupos disponibles en cada uno de ellos es parecido a lo que aprobamos en la ley de garantía gracias Presidenta habría acuerdo el senador Aravena tiene la palabra sí justamente cuando como está redactado lo entienden las personas que trabajan en el ámbito judicial de estos temas entonces claramente hace falta lo que plantea la senadora Fonbae de incorporar algo que logre más consistencia al artículo porque así como estaba no se entendía ahora con la explicación de Carolina ya más claro gracias ofrezco la palabra la propuesta entonces es que un listado de programas y cupos disponibles para cada territorio jurisdiccional eso sería habría acuerdo le pregunto a la ministra señora ministra sí habría acuerdo muy bien si lo de la fuerza armada y gendarmería quedó resuelto en el inciso anterior cierto ya sí quedó resuelto Pilar hay un punto que planteó la senadora Aravena que a mí me hace sentido sobre más exigencias a la capacitación porque siempre decimos capacitar pero yo creo que deberíamos ponerle alguna exigencia decir los órganos del estado que intervengan en la prevención investigación y sanción de hechos constitutivos de violencia contra mujeres y en la protección atención y reparación de las víctimas deberán definir y aplicar requisitos de conocimiento y capacitación específicos en la materia objeto de garantizar que toda atención a las mujeres víctimas de violencia sea brindada por personal especializado no sé si se puede incorporar como un inciso cuarto o último en el seis porque uno deja siempre solo el titular capacitación y no hace ninguna exigencia y sí que en estas materias requerimos calidad profesional de conocimiento porque es una materia que tiene consigo un cambio cultural grande o sea cambio de mirada de cómo recoger las denuncias de cómo formar a los funcionarios yo creo que ahí no sé se me ocurre a lo mejor podría ser incluso más drástico pero se me ocurre incorporarlo le consulto a la ministra o senadora la bien si no que yo usted recoge el punto nosotros tenemos que ir tenemos un piso y tenemos que ser más ambiciosos con esta ley en toda la redacción entonces lo que usted está planteando permite que efectivamente hay un piso distinto hoy día bien sabemos que hay un encargado de género en algunas oficinas públicas que no tienen impulsos sobre el tema entonces yo también creo que al dejarlo explícito acá permite que no solo cumplamos una meta para un PMG sino que realmente hayan competencias para hacerse cargo de un tema tan delicado como este yo estoy súper de acuerdo con la propuesta Sí, ministra ¿Cómo quedaría? Presidenta ¿Cómo quedaría? Yo ya me perdí perdón Sí, es lo último les prometo que es lo último que vemos Sí, porque yo me tengo que ir ¿Cómo quedaría? Sería como un inciso como un inciso final o entremedio Aquí lo redacté Los órganos del Estado que intervengan en la prevención investigación y sanción de hechos constitutivos de violencia contra mujeres y en la protección atención y reparación de las víctimas deberán definir y aplicar requisitos de conocimiento y capacitación específicos en la materia a objeto de garantizar que toda atención de mujeres víctimas de violencia sea brindada por personal especializado Es una propuesta de redacción pero es la idea Inciso cuarto podría ser Le consulto a la ministra Sí, ministra tiene la palabra Ministra Carolina tuvo reunión con la abogada de CEPES por ¿Está acá? Sí Gracias Presidenta Carolina En primer lugar nosotros no lo incluimos acá porque no está ninguna de las indicaciones que hayan sido presentadas respecto a este artículo por lo tanto no lo consideramos bajo ninguna circunstancia por eso no está ni siquiera lo bajamos y lo conversamos con algún otro ministerio porque si nosotros incluimos un artículo de esa naturaleza significa otras atribuciones a los órganos del Estado y yo no tengo la facultad para eso y tendríamos que hacer tendríamos que consultar a cada una de las instituciones que están involucradas en este artículo y como insisto no estaba en ninguna de las indicaciones que tuvimos a la vista cuando redactamos lo que les presentamos a ustedes solamente señalar eso presidente pero podríamos mandársela y quizás estudiar de incorporarla en la consulta que usted hace Carolina este periplo que hace con los ministerios que debe ser muy agotador pero le pediría que lo pudiera consultar yo le puedo mandar la redacción y consultarlo senadora Fonbae ok yo iba a decir lo mismo que usted presidenta nos vamos a demorar todavía un rato en este proyecto y entonces por mientras hay tiempo de que se puedan hacer las consultas y además acá nosotros tenemos varios cambios de texto que igual van a tener que ser consultados con CEPRES porque son todos de iniciativa exclusiva así que nosotros estamos proponiendo y en este caso el ejecutivo va a disponer pero tienen el tiempo para hacer las consultas necesarias yo creo que es un buen párrafo o sea un buen inciso entonces le enviamos el texto ministra y ustedes lo consultan avanzamos en el 5 en el 6 y nos quedó el 7 el senador Allende bueno yo dije en el 7 breve lo que sugería no sé si hay acuerdo pero pero además quería decir algo me van a escupar pero voy al 7 y ya dije obligaciones y borrar el personal o sea abajo donde dice velarán porque obligaciones entonces los funcionarios pero no yo quería decirle otra cosa si me permite yo también quería sugerir algo que no estaría mal cuando estamos hablando de estas capacitaciones una frase alternativa que sugiero se la puedo mandar a Pilar para que a su vez se la mande el ejecutivo porque recién ahora lo estoy diciendo pero quizás no está mal decir colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional regional y local en la preparación y desarrollo de programa de educación promoción y fusión de las políticas de género orientada a la creación de una conciencia y cultura nacional y promover la participación ciudadana responsable en esta materia es un poquito más allá que la atención a las víctimas como es algo nuevo pido autorización para que yo se lo envíe a la secretaria a Pilar y a su vez hay acuerdos para que el ejecutivo le dé una vuelta si le parece muy bien acogemos la propuesta y la enviamos las dos que hemos hecho mención recién ¿habría acuerdo para que yo golega? muy bien hay algo más que decir porque se cumplió el objeto y el tiempo de la sesión largamente bueno muchísimas gracias ministra dos carolinas por estar y vamos a constituir el equipo de asesores nuestros y ustedes les mandamos entonces la información ok muchas gracias gracias hasta luego chao 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 ministra si se lo mando sí y no 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 Gracias.